Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Luis Carlos Alega Núñez del Prado haciendo una reseña para el cartón y juguetes coleccionables y más. Y esta vez vamos a hacer una reseña de este básico de Hot Wheels, que no se trata nada menos ni nada más que el USS Vengeance, ¿no? Muy interesante de la película Star Trek Into the Darkness. Es una nave icónica en esa película. Prácticamente pues es la que conduce toda la trama, ¿no? Bueno, esta acá es un básico. Vamos a observar un poquito cómo está el blister. Vamos a ver. Bueno, en todo caso, acá como siempre nos encontramos con el logotipo de Hot Wheels y vemos que en este básico de este año pues tiene un número 52 de 250. Luego tenemos todas las advertencias del caso, ¿no? Ahí está todas las advertencias. Y bueno, ahí está una imagen de la nave USS Vengeance. Son naves inmensas. Esta nave era el doble de la Enterprise y bueno, fue hecha por gines tácticos, ¿no? Es las 7 de 10 de Hot Wheels Springtime, ¿no? Aquí está USS Vengeance y por acá tenemos un logotipo de Star Trek. Ahí está. Muy bien. Esta es la nave que nos reúne hoy día. Y acá vemos justamente la parte posterior que no tiene, bueno, mucha cosa. Ahí tenemos un código. Tengo básicamente la serie Springtime y está pues acá todas las indicaciones, básicamente, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir este liste para poder observar esta nave de Hot Wheels, un básico, ¿no? Bastante sencillo y obviamente por su escala pues no permite mayor detalle, ¿no? Pero en todo caso vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos una colección de naves de Star Trek en el museo. Entonces queremos ver cómo es que se encuentra. Ahí está. Está interesante. Viene con su telestal. Es un telestal móvil. Vamos a acercar un poco para que ustedes puedan verlo en todo caso. Bueno, es bastante pequeña la nave, pero vamos a estar observándola y vemos que efectivamente, bueno, que está carece mucho de detalle. Tiene toda esta parte central, el cuerpo de la nave es metálico, pero los motores son de plástico y nos da un pedestal, ¿no? Acá tenemos las marcas de costumbre. Y también, bueno, acá hay detalle, ¿no? Hay bastante detalle. Vamos a observarla en 360 grados para ver qué les parece. A ver. Muy bien, ahí tenemos la nave USS Vengan's en 360 grados de Star Trek. Vemos que el pedestal también está estilizado al estilo de la insignia de la generación. Y vemos el detalle que tiene esta nave. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ver si nos nos permite el superfiltro. Muy bien, ahora sí estamos utilizando nuestro superfiltro y podemos ver el detalle de esta nave. Bueno, aquí están todos los detalles como podemos ver. Ahí está el pedestal. Está bastante bien esculpido por la escala, ¿no? Y ahí podemos ver al lado. Ahí está, ¿no? Recuerden, era una nave estratégica, realmente inmensa, muy poderosa, mucho más rápida que la Enterprise y con mayor capacidad de fuego. Muy bien, está interesante. Tengo toda una colección de naves de Star Trek que pronto vamos a estar reseñando. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Tenemos un canal de Star Wars Cusco Collection y, por supuesto, también este canal del Catoys, que es para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Pónganle un me gusta si es así y esperamos cualquier comentario vuestro de este vídeo. Hasta la próxima, amigos, y cuídense mucho. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!